Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Adiós TV Azteca, rojo o azul, conoce al próximo que será el eliminado del Hexatlón All Stars. Ciudad de México, tal parece que otro de atleta va a tener que decirle adiós a TV Azteca como sucede cada semana, pues recientemente ya se reveló si será un rojo o un azul el que se convertiría en las próximas horas en el siguiente eliminado de la competencia deportiva. Hexatlón All Stars, dejando completamente sorprendido a los miles de espectadores de la emisión con su nombre. Como se sabe, la emisión deportiva de la empresa de la Jusco, está próximo a llegar a su gran final, en el que se va a conocer al ganador de campeón de campeonas, por lo que las tensiones se han estado elevando cada vez más entre todos los atletas y más cuando estos deben de jugarse en competencia el estar en la Villa 360 o el campamento y sobre todo cuando se juegan la supervivencia para mantenerse intactos. Ahora, este domingo 7 de mayo una vez más uno de los atletas que aún permanecen en competencia va a tener que decirles adiós a sus compañeros, debido a que se disputará otro duelo mixto de eliminación, pues habrá tanto mujeres como hombres, de ambos colores, luchando con 5 vidas para permanecer otra semana más, buscando ese mencionado trofeo, que cada vez está más cerca de salir ante cámaras. Y como es costumbre, las cuentas de spoilers no se hicieron esperar para anunciar quién sería la nueva eliminada, pues al parecer será otra mujer la que deba irse, pero contrario a la semana pasada, que se fue Liliana Hernández del equipo azul, en esta ocasión dicen que sería una del equipo rojo la que debería de despedirse del resto de sus colegas, tras haber estado desde el minuto 1 en sus tierras. Según lo que informaron, sería la famosa atleta, Natalí Gutiérrez, la que no podría conseguir vencer a los otros tres contrincantes con los que se enfrentaría en el duelo de eliminación, siendo aparentemente Josué Méndez el que la dejaría sin su última vida, por lo que lamentablemente se quedaría a solo un par de semanas de llegar a la gran final de la tan afamada competencia que sigue dando mucho de qué hablar. Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que aunque el mencionado canal de YouTube suele tener información bastante certera y en más de una ocasión han sido confirmado, al no provenir directamente de la fuente oficial y que la empresa de Ricardo Salinas Briego no salgan para aclarar lo dicho, no se sabrá con certeza si es cierto o falso hasta que pase al aire la eliminación este domingo 7 de mayo. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.